Mira, estoy en pleno centro y este es un restaurante de sushi y acá afuera están unas cajas de vasos, las puertas cerradas, no hay guachimán ni nada. Y mira, están acá afuera y nadie se las lleva. Bueno, otra cosa más, aquí en Hamburgo. Gracias por ver el video.